Estamos de regreso para continuar con la información. Una mujer de aproximadamente 54 años de edad habría sido apuñalada 36 veces por su pareja sentimental. El hecho sucedió hace aproximadamente 15 días y de manera milagrosa, la fémina aún sigue con vida. Sus familiares esperan que se pueda recuperar completamente de las féminas. Ilber muestra cómo su madre agonizante con 36 puñaladas en todo su cuerpo logró caminar más de 60 metros cayendo en este hueco y levantándose nuevamente hasta llegar a estos pencos donde recibió ayuda de estas dos personas. Es que no trate de hablar, hacerles rezar, orar y que estés en la señora calmada porque yo no había atado. Otro por madre agonizante ya no había. Un monstruo con la sangre. Era así una barbaridad. Yo le vi, me impacté, mejor casi creo que me da un... el recargo de los nervios, señor. La mujer habría sido agredida por su pareja sentimental el pasado 2 de febrero, el mismo que permanece ya en prisión. Pero más allá de eso, los médicos admiran la fortaleza de la mujer quien pese a las graves heridas, aún se aferra a la vida dentro de terapia intensiva. Con una condición estable pero grave. Entonces lo que preocupa al momento es el tema de las heridas a nivel de abdomen y la posible falla en cuanto a que se produzca un evento séptico, ¿no? Cuentan que tras la última operación los médicos les recomendaron ya arreglar los trámites para velarla, pero... Dios es tan grande que entre las 4, 3 y media, 4 de la tarde ya nos dio la buena noticia que salió viendo la operación. En sí, para muchos, es un milagro que aún viva por las condiciones en las que se encuentra para sus hijos, es la voluntad de Dios el seguirla teniendo junto a ellos. No, casi no hay palabras para decir cómo nos encontramos en este momento de alegres, de felices. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.